El discurso geopolítico de George Soros Al mismo tiempo desgaja cuáles son sus visiones del mundo a futuro para todos nosotros, exponiendo de manera muy clara, con mucha sagacidad, con mucha profundidad y con un enorme desparpajo propio de quien se cree impune, cuáles son los proyectos que está implementando toda la élite globalista financiera. Ahora, si uno ha venido siguiendo los discursos, por ejemplo, del foro de Davos, puede ver una correlación precisa y exacta entre lo que Soros pronuncia en sus discursos allá a sus 92 años de edad, con lo que viene desplegando el foro de Davos a través de su presidente, Klaus Schwab, y sus distintos exponentes. Junto al nuevo rey de Reino Unido, Carlos, han venido presentando una imagen del mundo a futuro, hacia la cual nos vienen intentando conducir, y esto es lo que van a ver a partir de ahora y desde hace ya unos años. En realidad, como esquema en todos los medios de comunicación del sistema, en todos los sistemas educativos de cada uno de los países, se implementan a rajatabla. Cada uno de los gobiernos aplica esta agenda con precisión, con distintas metas y objetivos muy detallados, y nosotros quedamos, lamentablemente, muchas veces en un rol pasivo, simplemente experimentando las consecuencias de esta agenda que, al ser muy gradual, al desplegarse en el tiempo a lo largo de varios años, lamentablemente al estar abocados al día a día, al trajín del cada día, no contemplamos este tipo de agendas de larga duración. Lo bueno y lo positivo de esto es que debemos agradecer en buena parte la sinceridad, este desparpajo que decimos que tienen estos personajes, dada su impunidad, sabiendo que pueden hacer y decir lo que quieran sin tener ningún tipo de consecuencia para ellos, en la cual enuncian efectivamente cuáles son los planes que tienen para nosotros, y que uno puede darse cuenta a lo largo de los años que los van aplicando inexorablemente. La única forma de resistir esos planes es informarnos de una manera a cabal, a lo largo de los distintos informes que se van recibiendo por parte de ellos mismos, para tomar notas y para poder adelantarnos a las medidas que se van a ir profundizando año tras año. George Swords, entonces, dijimos, el fundador del influyente Open Society, participó de la conferencia de seguridad que fue realizada en Munich y analizó la situación geopolítica del mundo, a la que definió como una lucha por la dominación global entre dos sistemas de gobierno. Vale la pena, como dijimos, analizar sus declaraciones, ya que resumen con gran claridad el pensamiento de la élite financiera globalista, al tiempo que lo hace con una profundidad analítica y un desparpajo propio de quien sabe que no tiene ya nada que perder. En su disertación, Soros se posicionó del lado de lo que viene llamando las sociedades abiertas, y en contra de las sociedades cerradas, repitiendo el esquema dualista y simplista que viene proponiendo la administración de Joe Biden de democracias contra autoritarismos. En el primer grupo, ubicó al occidente alineado con la OTAN, mientras que en el segundo, agrupó a Rusia, a Siria, la China de Xi Jinping, y acá hay que notar que rescata positivamente la China reformista de Deng Xiaoping, ¿no? Esta China que por un lado tiene como dos caras, dentro del proceso que viene desarrollando en los últimos 50 años, básicamente, tenemos por un lado el aperturismo hacia los capitales globales, esta es la China que le gusta a Soros, ¿no? La China de Deng Xiaoping, donde se instalan todas las multinacionales, aprovechar la mano de obra barata, la mano de obra casi esclava que le ofrecía China por aquel entonces, y, sí, vamos a ver ahora cómo George Soros esboza toda una serie de críticas hacia la China que está construyendo Xi Jinping. Xi Jinping, en su alianza con Vladimir Putin, pasa a empezar a no gustarle a George Soros, ¿sí? A ver, ¿cuál es la China que necesita el foro de Davos? ¿Cuál es la China que necesita este tipo de agendas globalistas? Es una China misturada con los grandes capitales globales, donde se combine lo peor del capitalismo con lo peor del comunismo, ¿no? Un sistema de partido único, autoritario, con un sistema de grandes capitales corporativos, monopólicos, en sus distintas ramas, sin ningún tipo de control. O sea, el control total aplicado por parte del Estado a la mano de obra, el control total por parte del Estado a los ciudadanos comunes y, por otro lado, la enorme libertad de los grandes capitales para llevar adelante sus proyectos. Esa es la China con la que sueñan George Soros, con la que sueña Klaus Schwab, con la que sueña el foro de Davos. Ahora, una China nacionalista, donde se empieza a restringir la capacidad de acción de estas grandes corporaciones, ya empieza a no gustarle, ¿sí? A ver, esto es un proceso que ha ocurrido también en la propia Rusia, mientras Rusia y Putin accedían a los proyectos que venían del foro de Davos, concurrían a sus reuniones, los capitales occidentales podían pasearse libremente por Rusia y hacer lo que querían, entonces Rusia era festejada. Cuando Putin empieza gradualmente a construir un poder propio, y esto pasa en todos los países, cada vez que un líder que, primero, que es congraciado con ellos, empieza a desarrollar lentamente, como todo líder político que en algún momento aspira, si logra mantenerse en el tiempo, ir construyendo poder propio, a estas élites globales ya deja de gustarle. Así resulta que el gerente que habían puesto en ese país para administrar los recursos de ese país en su beneficio, de golpe empieza a generar recursos para un proyecto distinto al de estas élites globales. A partir de ahí, así sea muy gradual, así sea en un porcentaje pequeño, donde se corren del libreto, así sea en una coma, ya no les gusta, ¿sí? Ya empiezan a marcar diferencias, empiezan a esbozar críticas, empiezan a promover desestabilizaciones, empiezan a ocurrir problemas para esos líderes, para esos países, y lo vamos a ver ahora cómo Soros dirige también sus críticas a lo que es la China actual de Xi Jinping en aquellos aspectos que se corre de la agenda que él plantea, ¿sí? No en todos, por supuesto. Recordemos que la propia dinastía Rocha llevó hace pocos años buena parte de su oro a China, quiere decir que acá hay acuerdos de largo plazo con una China que ellos consideran que es de ellos, es de la élite, es simplemente un proyecto de un nuevo hegemón mundial que va a combinar lo peor del capitalismo, como dijimos, y lo peor del comunismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando ciertos sectores nacionalistas caen en todos los países, siempre hay sectores que se resisten a estos proyectos con diverso grado de incidencia en cada uno de los gobiernos. Bueno, cuando eso empieza a crecer, cuando esos proyectos nacionalistas comienzan gradualmente a tomar más relevancia, bueno, desde los sectores globalistas vamos a notar entonces toda una andanada de críticas. Esto es lo que vamos a leer ahora, y lo que vamos a ver ahora de lo que dijo George Soros con respecto a Rusia, China, Irán, etc. El húngaro, de nombre real George Schwarz, reclamó imperiosamente reparar el sistema climático. Dijo que mientras ocurre este enfrentamiento entre las democracias y los autoritarismos, nuestra civilización, y cito entre comillas, corre peligro de colapsar por el avance inexorable del cambio climático. Ya llamó entonces a reparar el sistema climático, ya que no basta con las medidas de mitigación y adaptación que se vienen proponiendo, las que son necesarias pero no suficientes. Y pidió actuar más radicalmente. O sea, todo lo que se viene instrumentando hasta acá con la Agenda 2030, con los proyectos de Naciones Unidas, con los proyectos del Foro de Davos, para Soros no son suficientes. Hay que avanzar por más. ¿Para qué? Bueno, para poder frenar esto que ellos llaman el cambio climático. Van a ver que va a ser la nueva bandera, el nuevo caballito de batalla de la élite en todas sus manifestaciones. En cada foro, sea el G7, el G20, sea Bilderberg, sea la Trilateral Commission, sea el Foro de Davos, sea el Encuentro de la OTAN, y cualquiera de sus multimedia, cualquiera de sus sistemas multimediáticos, van a ver que la cuestión del cambio climático es la primera central, es la principal agenda. ¿Por qué? Porque va a servir de comodín para instrumentar todo el resto de las medidas y todo el resto de los objetivos que tienen pensados para nosotros. Específicamente, ¿qué es lo que pidió George Soros? Bueno, reclamó que hay que crear nubes muy por encima de la Tierra en una geoingeniería para enfriar al planeta. En su opinión, estamos peligrosamente cerca de incumplir el límite de 1,5 grados establecido en el Acuerdo de París de 2015. Ya estamos, dijo Soros, en 1,2 grados, y si mantenemos el rumbo actual, el calentamiento global llegará a más de 2,5 grados hacia 2070, lo que provocará una migración a gran escala para la que el mundo no está preparado. Nuevamente, fíjense cómo se van conectando las distintas agendas. Por un lado, el cambio climático, por otro lado, la migración masiva de personas, ¿sí? El reemplazo poblacional que están diseñando en una ingeniería social para los principales países del planeta, ¿sí? De modo tal de generar poblaciones mixturadas, ya sin identidades nacionales por completo, meros individuos a ser manipulados por sus agendas. Otra respuesta al cambio climático propuesta por Soros es aumentar la financiación a los países por parte de bancos supranacionales a los fines de poder realizar su transición energética. Toda esta cuestión de enfriar el planeta por medio de una geoingeniería tapando el sol con nubes a la altura de la estratosfera, se ha hablado de carbonato de calcio o de distintos componentes para reflejar la luz del sol de modo tal de que se oscurezca el planeta y se enfríe. De esta forma lo que están también generando a largo plazo son grandes problemas, verdaderos problemas climáticos donde no se sabe cómo esto va a afectar por ejemplo la producción de alimentos. En un planeta enfriado artificialmente ¿cómo va a responder la producción de alimentos? ¿cómo vamos a hacer para alimentar a la población humana en un planeta que va a ser enfriado artificialmente por estos proyectos? ya lo había planteado en el año 2021 Bill Gates a comienzos de 2021 y ya en agosto de ese mismo año las propias Naciones Unidas. Veamos un poco cómo lo habían planteado. El 21 de enero de 2021 nosotros en Contrainfo publicamos una nota que se titula Bill Gates financia arrojar toneladas de calcio en la atmósfera para tapar el sol y oscurecer la tierra los peligros de esta ingeniería global y allí detallamos el experimento de perturbación controlada estratosférica COPEX que consiste en verter a la atmósfera toneladas de polvo de carbonato de calcio para atenuar la luz solar y resistir los efectos del cambio climático esto por supuesto ha sido muy criticado por muchos científicos a los que por supuesto no se les da voz cualquier cambio verdadero en la temperatura media global puede transformar todo lo que es el ciclo del agua el agua que se evapora forma nubes y cae en forma de lluvia con lo cual podríamos tener patrones de lluvia mucho menores a los actuales generar enormes sequías y de esta manera pérdidas enormes en las cosechas lo que derivaría en enormes hambrunas este es un poco el peligro potencial que uno puede llegar a esperar en principio en principio de este tipo de prácticas de geoingeniería una de las directoras del equipo de Harvard que participa en este proyecto auspiciado por Bill Gates Lipsy Burns admitió nuestra idea y cito entre comillas nuestra idea es aterradora pero también lo es el cambio climático nuevamente el cambio climático es el comodín para poder implementar cualquier idea aterradora dicha por ellos 2000 plus David Keith profesor de la física aplicada de la universidad de Harvard reconoció que existen muchas preocupaciones reales de la geoingeniería ya que nadie sabe a ciencia cierta que pasará efectivamente hasta que se libere el carbonato de calcio a la atmósfera y se estudien sus efectos o sea están experimentando con el planeta para el 13 de agosto de 2021 en contrainfo publicamos otra nota que se titula la ONU estudia rociar la atmósfera con químicos para reducir la temperatura global con geoingeniería luego del informe presentado por la organización de naciones unidas sobre el calentamiento global y el cambio climático el organismo internacional anunció la posibilidad del uso de geoingeniería más precisamente rociar aerosoles de sulfato sobre la superficie de la tierra para limitar y revertir los aumentos de temperatura global nuevamente un poco la misma idea según el informe los seres humanos podrían rociar aerosoles de sulfato diminutas partículas reflectantes en la extratósfera de 20 a 25 kilómetros sobre la superficie de la tierra para reflejar más luz solar de regreso al espacio lo que reduce las temperaturas globales o sea quieren un mundo más oscuro un mundo similar al de sus almas un mundo similar al de sus mentes oscuras quieren transformar este planeta en un verdadero infierno volviendo entonces a la disertación de George Soros otra respuesta al cambio climático propuesta es la de aumentar la financiación a los países por parte de bancos supranacionales a los fines de poder realizar su transición energética en la práctica aumentar aún más la deuda de las naciones a cambio de comprar tierras para su reforestación o conservación o sea por un lado se financia dinero que emiten los bancos globales a través de la reserva federal termina ese dinero llegando a las arcas de los distintos países pero no para que se industrialicen no para que se desarrollen sino por el contrario para que se desindustrialicen para que se transformen hacia una transición energética donde lo que se va a apostar es que cada vez más superficies de cada país de cada nación pasa a ser un área conservada donde cada vez más porcentajes de la superficie de los países se transformen en enormes reservas ecológicas para el futuro no para el futuro de nuestros hijos o de nuestros nietos no seamos ingenuos sino para el futuro de los hijos y los nietos de las élites planetarias dijo Soros debemos reorientar nuestras instituciones financieras internacionales en particular el Banco Mundial para centrarse en el cambio climático y esto cierro comillas y esto a pesar de que el anterior presidente del Banco Mundial David Malpass dispuso en 2021 un fondo de 100.000 millones de dólares o sea deuda para asumir por parte de los países llamado Plan de Acción de Cambio Climático sin embargo para Soros no deja de ser este director del Banco Mundial un negacionista lo tildó de negacionista que no está a la altura de las circunstancias y celebró su anticipada renuncia o casualidad un día antes de su disertación en Munich a partir de acá Soros va a comenzar a explayarse acerca de su visión geopolítica actual del mundo ¿cuál es entonces el mundo que le gusta a Soros? dijimos el de las sociedades abiertas que él llama sociedades abiertas y democracias ¿no? o sea las democracias representativas que controla el poder globalista no el de aquellos dirigentes políticos que construyen poder propio sea para buenos motivos o para malos motivos sea para generar sistemas de corrupción en sus propios países y hacer lo que quieren con sus países lo cual también es nefasto reconozcámoslo o para hacer cosas buenas ¿sí? no importa si hacen cosas buenas o malas si se escapan de esta matriz de poder global para Soros y para toda esta élite pasa a ser parte del enemigo de ellos y de esta forma el magnate financiero criticó por ejemplo duramente al actual gobierno de la India ya que en su opinión Narendra Modi no es un demócrata ¿sí? los que les conviene a ellos y actúan de acuerdo a sus agendas no importa si son grandes dictadores son demócratas para ellos ahora si algún dirigente ya no acata sus agendas no las implementa en sus países deja de ser inmediatamente deja de ser un demócrata pasa de ser un autoritario pasa de ser un tirano criticó a Narendra Modi por sus tintes nacionalistas y por el pragmatismo con el que se relaciona tanto con Rusia comprando su petróleo como con el mundo anglosajón otra advertencia dirigió al presidente turco Erdogan ya que está comprometido activamente cito entre comillas con ambos lados de la guerra de Ucrania y no dudó en añorar un pronto cambio de gobierno en Turquía especialmente tras el impactante terremoto que ya dejó más de 100.000 muertos y cito a solos dice la conmoción se está convirtiendo en ira en muchas áreas afectadas debido a la lenta respuesta del gobierno y al deseo de controlar todos los esfuerzos de ayuda sobre la tragedia del terremoto reflexionó de manera sombría y cito textualmente esto no fue el destino bueno mucho se ha especulado en la propia Turquía acerca de la posibilidad de incidencia por medio de sofisticados armamentos como podría ser el HAARP de los Estados Unidos hemos visto también en alguna nota que hemos publicado en nuestro portal como también en la Unión Europea hay este sistema de trabajar con altísimas cargas electromagnéticas enviadas a la ionósfera y redireccionadas hacia lugares específicos de la Tierra para alterar en principio su clima en principio su clima pudiendo generar grandes sequías grandes lluvias inundaciones etcétera pero habría que ver qué es lo que ocurre y acá ya entramos en un terreno por supuesto especulativo y jamás no sabremos a ciencia cierta qué es lo que ocurre con la posibilidad de incidir en sus placas tectónicas especialmente en aquellos lugares donde hay fallas que pudieran ser más fácilmente afectadas esto con un gran signo de pregunta cada uno tendrá su propia especulación al respecto y no queremos por supuesto promover las meras especulaciones pero si bien uno no cree en las brujas que las hay las hay dice el dicho con respecto a la guerra de la OTAN contra Rusia en el escenario ucraniano Soros acepta que Rusia está derrotando actualmente Ucrania y atribuye esto a las tropas privadas del grupo Wagner Wagner comenzó a ganar territorio dice Soros el ejército ucraniano ralentizó su avance ya que estaba perdiendo más de 100 soldados entrenados al día que no podía permitirse frente a esto la administración Biden está proporcionando Ucrania las armas como defensa aérea tanques y muchas municiones que se necesitan para derrotar un ataque ruso y disuadir a los futuros cierro comillas Soros ve como un riesgo para esta estrategia un retorno de Donald Trump en 2024 e incluso las mayorías republicanas en el congreso de los Estados Unidos cito nuevamente a George Soros dice abro comillas pero la oposición de la cámara de representantes liderada por los republicanos hace poco probable otro gran paquete de financiación bipartidista de los Estados Unidos hacia Ucrania cierro comillas Soros anhela por supuesto una victoria ucraniana que resultaría en la disolución y acá estoy citando nuevamente a George Soros de manera literal de lo que le está aspirando una disolución del imperio ruso nuevamente la idea de aquello que se aplicó cuando cae la Unión Soviética fragmentar todo el territorio ruso fragmentarlo en una miríada de pequeñas repúblicas muy fácilmente controlables por la la élite globalista y nunca más nunca más ese extensísimo territorio en manos de un solo estado que puede estar en momentos a su servicio o en momentos salirse de la agenda global y volverse hasta cierto punto inmanejable lo cual es una mala palabra para estas élites de poder financiero Rusia y cito nuevamente entre comillas a Soros Rusia ya no representaría una amenaza para Europa y para el mundo eso sería un gran cambio para mejor traería un alivio a las sociedades abiertas y crearía tremendos problemas para las cerradas en cuanto a China Xi Jinping sería un perdedor obvio en este caso su estrecha asociación con Putin lo lastimaría como dijimos a Soros le gustaría una China como venía siendo con Densiopin abierta a los capitales globales brindando su estructura estatal para oprimir todo lo que sea necesario en beneficio de esas corporaciones globales todo lo que se salga de ese esquema ya pasa a no gustarle y por lo tanto va a ser criticado por Soros veamos como se refiere a alguna de las últimas medidas de Xi Jinping y que le augura a Xi Jinping ¿no? con esto no estamos enalteciendo por favor la figura de Xi Jinping simplemente estamos diciendo que en aquellos aspectos en los que se corre medianamente de esta agenda vean como inmediatamente pasa Soros a criticarlo dice Soros abro comillas la caótica forma en que Xi Jinping salió de su política de cero COVID sacudió la confianza del pueblo chino en el partido comunista bajo su liderazgo la situación actual cumple todas las condiciones previas para un cambio de régimen o una revolución y esto es en realidad cierro comillas esto en realidad es una expresión de deseos muy clara no está haciendo un análisis simplemente está combinando su análisis con una expresión de deseos que ni siquiera es propia desde la élite financiera global entonces dijimos Soros planteó que la situación actual en China cumple todas las condiciones previas para un cambio de régimen o una revolución esto es solo el comienzo de un proceso cuyas repercusiones se sentirán en un periodo de tiempo más largo el hecho es que estamos asistiendo a un proceso histórico en China cuya importancia no es muy apreciada lo que está diciendo Casolos es China es nuestra China es nuestro proyecto de país hegemón una vez que Estados Unidos quede atrás por eso estamos desmantelando Estados Unidos fíjense que están desindustrializando Estados Unidos están destrozando Estados Unidos uno ve el aumento de la pobreza el aumento de la desigualdad social el aumento de la drogadicción cómo están introduciendo todas las políticas queer todas las políticas para desestructurar a la niñez en su más tierna infancia quitándole su propia identidad destrozando su identidad la identidad sexual de los niños cómo están pervirtiendo sus juventudes con prácticas por ejemplo lo que hemos visto no solamente por un lado con la niñez con lo que es el aval de la pedofilia que hemos visto en el caso de Valenciaga sino también cómo están tratando a sus juventudes no solamente con el tema de la liberación cada vez mayor de las drogas no ofreciéndoles ningún tipo de camino superador a las juventudes más que el suicidio la eutanasia asistida o terminar como verdaderos zombies por las calles de Estados Unidos sino también directamente escenas patéticas de un satanismo explícito como el que se pudo ver en la entrega de los premios Grammy donde bueno podemos mostrarles algunas imágenes pero efectivamente lo que se está viviendo en Estados Unidos es realmente decadente es una cultura completamente decadente y esto es así porque las élites quieren que así sea ellos están desmantelando lo que fueron sus nichos donde estos parásitos financieros globales actuaron durante décadas y décadas hoy los están desmantelando y su proyecto es una vez que estén desmantelados poder trasladarse a una China manejada por ellos con un sistema totalitario manejado por ellos que se expanda al resto del mundo entonces no quieren lo que está ocurriendo actualmente en la Rusia con Putin donde ha puesto un freno a este tipo de agendas de perversión de degeneración de las juventudes y lo mismo con lo que viene ocurriendo en China ellos quieren manejar completamente China no movidas nacionalistas donde por ejemplo se han apresado o se han aprisionado se han detenido algunos grandes empresarios se han puesto límites a los capitales financieros internacionales se les permite actuar pero dentro de ciertos esquemas mucho más limitados dentro de un modelo más nacionalista de China esto es completamente rechazado y por eso solo les está augurando un cambio de gobierno en China que si bien puede no ser inminente si espera que sea en los próximos años apostó fuertemente por una continuidad demócrata en los Estados Unidos y hasta explicitó una posible estrategia de división del campo republicano dijo Soros cito entre comillas abro comillas mi esperanza para 2024 es que Trump y el gobernador de Santis de Florida luchen por la nominación republicana Trump se ha convertido en una figura lamentable que continuamente está llorando su pérdida en 2020 los grandes donantes republicanos lo están abandonando a Trump en masa de Santis es astuto despiedado y ambicioso es probable que sea el candidato republicano esto podría inducir a Trump cuyo narcisismo se ha convertido en una gran enfermedad a postularse como candidato de un tercer partido ni demócrata ni republicano y esto entonces conduciría a una victoria demócrata aplastante y obligaría al partido republicano a reformarse o sea claro si la oposición al sector demócrata siempre históricamente más ligada al globalismo al financiarismo sea con Biden si todavía existe para ese momento en 2024 con una gira de Clinton renovada o cualquier otro morigote que ellos pongan cualquier otro títere que ellos elijan del otro lado tienen que por supuesto dividir las alternativas o en la medida de lo posible poner a otro títere que manejen ellos si no a alguien que se le escapa de las manos y hace lo que quiere o aquel que pueda representar al capitalismo nacional norteamericano eso por supuesto es admonizado como un elemento a combatir como como va un presidente norteamericano a salirse de los esquemas globales y a responder a los capitales nacionales en Estados Unidos y volver a desarrollar a Estados Unidos volver a industrializar a Estados Unidos volver a dar trabajo poner freno a todas las políticas que se han venido implementando hacia su juventud hacia las políticas poner freno a las políticas antinatalistas etcétera etcétera por supuesto que eso está pésimamente visto por las élites y no lo van a permitir bajo ningún concepto por otro lado el nuevo gobierno de Brasil recogió de Soros sus elogios ya que considera central la gestión del Amazonas dentro del nuevo orden global de emisiones netas cero abrimos comillas dice Soros destaca Brasil la elección de Lula a fines del año pasado fue crucial el 8 de enero hubo un intento de golpe muy parecido al 6 de enero de 2021 en los Estados Unidos Lula lo manejó con maestría y estableció su autoridad como presidente o sea todas loas y flores para Lula sigo citando a Soros Brasil está en la primera línea del conflicto entre sociedades abiertas y cerradas también está en la primera línea de la lucha contra el cambio climático debe proteger la selva tropical promover la justicia social y reactivar el crecimiento económico todo al mismo tiempo necesitará un fuerte apoyo internacional porque no hay camino que emisiones cero netas si falla o sea fuerte apoyo internacional por otro lado es fuerte financiación pero no para cualquier cosa como dijimos no para desarrollarse industrialmente sino por el contrario para desindustrializarse para hacer una transición hacia un capitalismo verde donde buena parte del territorio de Brasil sea para siempre un terreno no explotado un terreno conservado una reserva natural del planeta fíjense que dice incluso porque sin esto no hay camino a nivel mundial hacia cero emisiones netas o sea si falla ya no hay más alternativa para llevar al mundo hacia este paradigma de cero emisiones netas porque hablan de cero emisiones netas esto encubre en buena parte un gigantesco mecanismo de compensación ¿si? la élite va a elegir qué sector del planeta se va a desarrollar industrialmente y qué inmensa mayoría del planeta no se va a desarrollar entonces para compensar para compensar dentro de esta teoría del cambio climático de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera que dentro de una responsabilidad de una causal antropológica generaría las alteraciones del clima que ellos vienen sosteniendo ¿cuál es cuál es el esquema entonces? aquellos que sean elegidos para industrializarse van a poder seguir emitiendo todo lo que quieran a la atmósfera pero lo van a tener que compensar ¿cómo lo van a compensar? comprando los créditos de carbono ¿quiénes van a tener estos créditos de carbono? los van a emitir ellos mismos los grandes bancos se los van a dar a los países de todo el resto del planeta que van a desindustrializarse que van a dedicarse a reforestar y reforestar y reforestar y reforestar les van a dar estos créditos papeles pintados papeles de colores que van a poder vender a los países o al país que sí va a poder ser desarrollado que sí va a poder seguirse desarrollando entonces esta forma se compensa lo que emite uno van a dejar de emitir otros con lo cual tenemos un 0 neto esta es la teoría y esto es lo que vamos a ver que va a empezar a ocurrir a partir de ahora ¿de qué forma? bueno por ejemplo bajo la idea del cambio del canje de deuda países que ya tienen una deuda sobreabundante por el caso buena parte de Hispanoamérica nos van a decir bueno usted como no nos puede pagar la deuda y siendo que lo habitual sería hacer una quita que usted nos deje de pagar un 40% por ejemplo de la deuda como si nunca hubiera existido y eso no nos conviene a nosotros lo que vamos a hacer es sí le vamos a hacer una quita al 40% pero a cambio de que usted nos entregue el control de la mitad de su territorio ¿cómo lo van a hacer? por supuesto no son tontos no van a poner a nombre del Banco Mundial a nombre del Fondo Monetario a nombre de Rothschild a nombre de JP Morgan a nombre de Goldman Sachs buena parte del territorio de un país por supuesto que no porque eso generaría la obfuscación la rebeldía la resistencia levantamientos populares en contra de ello lo que van a hacer como hacen siempre es a través de testaferros que los gobiernos generen mecanismos para que estos testaferros de ellos se apropien de esos territorios ¿sí? como son testaferros el día que mueran seguramente los van a donar a alguna ONG a una fundación internacional a alguna fundación conservacionista y en definitiva esto en el largo plazo de acá a las próximas 30, 40, 50, 60, 100 años va a pasar a ser propiedad de las élites que realmente manejan todo este sistema ¿sí? como dijimos no quieren conservar el planeta para nosotros para nuestros hijos para nuestros nietos quieren conservar el planeta para ellos ¿sí? eso es lo que tenemos que considerar para tener una idea más cabal acerca de cuál es el modelo de país con el que sueñan las élites globales financieras que Soros representa vamos a recurrir a un artículo publicado por el foro de Davos hace muy poco en diciembre de 2022 titulado estos ocho países ya han logrado emisiones neta cero allí se describe cómo será el mundo post-transición y vamos a empezar a enumerar los países ¿sí? en primer lugar el país ejemplo del foro de Davos y del paradigma al que quieren apuntar con todo el proyecto detrás del cambio climático es por ejemplo Bután y dice el artículo del foro de Davos Bután dos puntos agricultura de subsistencia silvicultura sostenible y turismo constituyen el grueso de la actividad económica de Bután los parques nacionales protegidos dominan dos quintas partes de la geología del país de la geografía debería decir y están conectados por corredores de hábitat que permiten a la fauna moverse entre ellos sin obstáculos humanos ¿sí? ¿cuál es el modelo entonces y toman el caso de Bután agricultura de subsistencia ¿sí? o sea el tipo de agricultura que existía hace miles de años cuando cada familia se dedicaba a producir lo mínimo que consumía muy poco intercambio mínima capacidad de acumulación de nada por supuesto si hay hambruna se mueren todos muy pocos recursos para hacer frente a alguna sequía porque estamos en un sistema de mera subsistencia con casi la mitad del territorio siendo una gran reserva ecológica y con corredores para los animales sin obstáculos humanos ¿sí? fíjense la expresión somos obstáculos para ellos segundo país ejemplo Comoras dice es uno de los países más pobres del mundo o sea el país ejemplo es uno de los países más pobres del mundo fíjense el destino que nos depara a todos nosotros bajo este esquema con una población de 800.000 habitantes densamente concentrada en las principales ciudades costeras de sus cuatro islas las bajas emisiones de la agricultura la pesca y la tría de ganado que representan aproximadamente la mitad de la economía del país junto con la estricta protección medioambiental de casi una cuarta parte de la masa terrestre respaldan su estatus de neto cero o sea dedicarnos a vivir como en la prehistoria básicamente entonces no molestamos a sus planes el ser humano vuelve a ser como un animal más dentro de su hábitat natural y en tanto tal descontemplado cuando los descendientes a futuro de las élites quieran viajar a esos países van a ver al ser humano como parte más de la naturaleza no más que eso el siguiente país que porta como ejemplo el foro de Davos es Panamá y según una población de 4,5 millones de habitantes alrededor del 65% de la superficie de Panamá está cubierta de selva tropical y el gobierno tiene previsto además como si esto no fuera suficiente no casi el 70% de su territorio siendo una selva el gobierno tiene previsto reforestar 50.000 hectáreas de tierra más de aquí a 2050 reforzando así su condición de sumidero de carbono eso es lo que somos para ellos un mero sumidero de carbono de su carbono el carbono que ellos van a emitir con el cual se van a desarrollar nosotros vamos a hacer el sumidero de ese carbono ¿se entiende el esquema? siguiente país ejemplo Surinam la pequeña nación amazónica de Surinam es uno de los países más ricos en bosques del mundo con una cubierta forestal del 93% de su superficie los bosques de Surinam absorben miles de millones de toneladas de CO2 y mantienen una rica biodiversidad lo que le ha llevado a formar asociaciones de créditos de carbono para compensar las emisiones y ayudar a preservar sus ecosistemas forestales para poder preservar estos ecosistemas ellos van a recibir créditos de carbono que van a poder canjearlos por dólares por supuesto no para desarrollarse como hemos dicho sino para seguir manteniendo esas reservas gigantescas del 90% del territorio el ser humano cada vez más y más y más y más chiquito siguiente país Niüe la diminuta isla coralina de Niüe situada en el pacífico sur tiene una población local de solo unas 2000 personas y muchas más viven en el extranjero las principales actividades económicas son la pesca la agricultura y el turismo si es lo que quieren que seamos muy muy poquitas personas en el mundo por eso todas las políticas son antinatalistas todo el tiempo nos bombardean la cabeza con agendas antinatalistas lo peor que le podemos hacer a la élite es tener hijos lo peor formar familias toda esta cosa tiene que ser destruida completamente para poder instalar este sistema agricultura meramente subsistencia dedíquense a la pesca dedíquense a ser muy muy pocos alimentarse lo mínimo indispensable no molestarnos y que todo el resto sea naturaleza virgen para nuestros nietos siguiente país ejemplo del foro de Davos Madagascar rodeada por el océano índico la isla de Madagascar se encuentra frente a la costa oriental de África y depende de la agricultura y la pesca para su principal producción económica fíjense en todas estas descripciones no aparece la palabra industria de ningún tipo agricultura pesca turismo agricultura pesca turismo el turismo de ellos los pudientes del mundo las élites elegidas para gobernarnos y todos nosotros viviendo en la subsistencia como un animalito más en la selva en la jungla o en los bosques y el último país que marca como ejemplo el foro de Davos es Guyana Guyana es otro país dice el artículo rico en árboles situado en la costa norte de Sudamérica y rodeado de selva amazónica bueno como podemos ver este es el proyecto este es el mundo al que aspiran George Soros como representante de toda esta elite financiera que se siente elegida para conducir el camino de la humanidad de que humanidad una humanidad que ya va a seguir siendo cada vez más y más y más pequeña una humanidad que se va a confundir con un ganado más con una especie animal más en un hábitat natural de un mundo oscurecido enfriado artificialmente donde ellos van a determinar que zonas van a experimentar sequías que zonas van a experimentar inundaciones que zonas se van a destruir para ser simplemente o un sumidero de carbono como le llaman o una mera proveedora una región meramente proveedora de recursos naturales ese es el mundo al que ellos aspiran un mundo donde los países pasan a tener un 60 un 70 un 90% de su territorio siendo una reserva para ellos para sus hijos para sus nietos para que ellos puedan hacer turismo así como ahora hacen turismo en las selvas africanas y se divierten contemplando la biodiversidad las distintas especies los distintos animales que pululan por esas selvas y esos bosques bueno en ese mundo futuro estas élites que se auto perciben elegidas van a poder hacer turismo por nuestras extensas regiones ya no habitadas por nuestros hijos ya no habitadas por nuestros nietos sino siendo una gigantesca reserva para sus familias con eso terminamos esta contra agenda de hoy te pedimos que si te gustó este material por favor le pongas me gusta compartas este video en tus redes sociales te suscribas a nuestro canal y si en este caso youtube por ejemplo censura este video lo cual es muy probable que ocurra bueno también lo subimos a otras redes sociales alternativas como odyssey.com y que te suscribas también a nuestras redes sociales como telegram o incluso algunas más cercanas a la manipulación del sistema como pueden ser facebook instagram incluso twitter que nos sigas que nos sigas en los distintos en las distintas redes que nos sigas en nuestra web en contrainfo.com que compartas las notas que si pueden nos apoyen económicamente nosotros 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 no dependemos de ninguna fundación internacional ni lo haremos jamás no somos financiados por ningún partido político no somos financiados por ningún espacio de poder de ninguna índole ni queremos que eso ocurra jamás queremos seguir siendo independientes y auténticos con nuestro pensamiento en el cual nos podremos equivocar una y mil veces pero siempre vamos a actuar con honestidad intelectual y que luego vos decidas con la información que transmitimos como vas armando este rompecabezas para comprender la realidad para que también nos ayudes con aquel conocimiento del cual dispongas y que creas que nos puede estar faltando en alguno de nuestros abordajes y para todo esto tenemos que conformar una comunidad propia de modo tal de que te pedimos que a través de tu suscripción puedas ayudarnos a sostener este proyecto de contrainfo que en este momento 2023 en que estamos filmando este video ya cumple siete años lo cual no es poco te agradecemos mucho por habernos acompañado hasta acá y nos vemos en la próxima contra agenda chau